¡Suscríbete! Vos sabés lo que querés y sabés cómo llegar. ¿El Culapio no está? Soy ciego, sorbo y mudo. Como los monitos, ¿entendiste? Te le aconsejo los días acá que sos hermano de piñón fijo. Si no, te va a pasar lo que le pasó a tu hermano. ¿De lo que le pasó a mi hermano? ¿Estás seguro que no es ninguno de tus pibes? ¿Qué haces acá? ¿Me estás siguiendo? Acá te matan por cualquier gilada. No, no, no... No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias.